Muéstrale tu poder, quedan ciegos con este spot. Soy Pancracio, ¿crees poder ganar? Muéstrale tu poder, solo pégate aquí y tira tu humo en esa nube. Estás cubierto y no pierdas el tercero. Por aquí siempre me inflo a bajas muy fácil, jejeje. Arruina ese pesado muy fácil. Te pegas en esta parte, solo apunta ahí y lanzas. Se queda ciego y lo destrozas. Qué rápido es controlar todo desde aquí y ganar bajas. Que no te campeen más con este. Pégate a este ventilador y ahí en esa nube tira tu humo. El quinto es muy fuerte. No olvides dejar tu like para más spots. Nadie puede avanzar si defiendo desde aquí. Quedan ciegos con este spot. Colócate en esta esquina y justo ahí abajo lanzas. Apagarle las luces al campero. Qué rápido saco bajas por aquí, jejeje. Este spot es muy épico. Pégate aquí y solo por ahí tira tu humo. Y dile adiós al campero del tren. Ey, si quieres mejorar con tus trophies, toca aquí. Y no te quedes sin los mejores spots para cada mapa.